Expomáquina es la exposición comercial más grande de maquinarias, equipos, productos y servicios del sector construcción, industrial, logístico, marítimo, minero y agrícola más importante de la región. Cuenta con la participación de grandes marcas y compañías nacionales e internacionales. Con un despliegue único de tecnología en movimiento, máquinas de alto porte hacen de Expomáquina el escenario perfecto donde la tecnología y la innovación se muestran a miles de visitantes interesados en adquirir productos y servicios del sector construcción, industrial, logístico, marítimo, minero y agrícola en la región latinoamericana.